¿Qué tal compañeros? En esta ocasión vamos a checar algunas de las tablas más usadas en instalaciones eléctricas de la normativa que es NOM001-CD-2012. Entonces empezamos a recorrer la norma y vamos a llegar a la primer tabla que está en el capítulo 1. El capítulo 1 abarca... aquí está... abarca disposiciones generales. En el artículo 100 tenemos definiciones. En el 110 vamos a empezar a ver las tablas. Aquí todavía son definiciones. Ya nos pasamos. Y artículo 110 son requisitos de las instalaciones eléctricas. Tenemos aquí en la parte de abajo una tabla que es la 110-26A1. Dice espacios de trabajo. Aquí indica la distancia libre mínima en metros de las partes vivas. Dice la profundidad del espacio de trabajo en la dirección a las partes vivas. No debe ser menor a la indicada en esta tabla. Y tiene dos niveles de tensión eléctrica. De 0 a 150 y de 151 a 600. Marca tres condiciones. 1, 2 y 3. Y aquí dice que en la condición 1 y de 0 a 150 volts deben haber 0.9 metros o 90 centímetros. ¿Cuál es la condición 1? Partes vivas expuestas en un lado y no vivas ni conectadas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo. Condición 2. Partes vivas expuestas a un lado y conectadas a tierra al otro lado. Y la 3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo. Y como pueden ver, varían las distancias. En el caso de 0 a 150, la condición del 1 al 3 es de 90 centímetros. Pero cuando ya es más voltaje, más tensión, es 0.9, 1.1, 1.2. Esta tabla es importante para determinar el espacio que vas a dejar. Recuerden que los tableros no pueden ser obstruidos, porque muchas veces se deja un tablero y las personas, con tal de que no se vea feo o no estético, le ponen un cuadro o le ponen un mueble y eso no debe ser. Por eso, aquí en esta tabla hay distancias mínimas para evitar accidentes. Entonces, seguimos bajando y nos encontramos con una tabla de envolventes. Es tabla 110-28, tipos de envolvente. Aquí tenemos tipo NEMA, ¿sí? No tenemos IP, ¿sí? NEMA es americano y P es europeo. Entonces, como podemos ver, aquí dice para uso exterior, número del tipo de envolvente. Y en la parte de abajo es para uso interior. El más común que tenemos, por ejemplo, en una casa habitación es del tipo 1, que es para interior. Y esto es de lo que protege, polvo que cae o contacto accidental con el envolvente del equipo. Si tu gabinete es tipo 1, NEMA, no debería estar en el exterior, por ejemplo, porque va a estar sujeto al sol, a la lluvia y eso lo va a deteriorar. Si va a estar sujeto a esas condiciones, pues debe ser como mínimo 3. Y aquí dice de qué protege, lluvia, nieve y granizo. En cambio, el tipo 1 no te protege de la lluvia ni de la nieve. Recuerden que los productos que sean instalados, se debe checar en qué ambiente van a ser instalados. Por ejemplo, si es un contacto y va a estar expuesto a una zona húmeda, como un baño o un cuarto de lavado, pues debe ser un contacto GFSI. Si es una sala, si es una recámara, no necesariamente tiene que ser así, puede ser un contacto normal. Y aquí también pasa con los envolventes, que los envolventes son los gabinetes. Por ejemplo, un centro de carga, un interruptor de seguridad. Eso tiene un envolvente y debe ser apto para el ambiente en donde se va a instalar. Si es uso exterior o si es uso interior. Bueno, seguimos bajando. Y tenemos otra tabla, 110-31. Aquí ya estamos manejando voltajes, niveles de tensión eléctrica, propiamente dicho, más altas. Dice menos de 13.8 kilovolts, o sea 13.800. De 13.800 hasta 230.000 y más de 230.000. Aquí está tocando el tema de bóvedas eléctricas. Y dice tabla 110-31, distancia mínima desde la cerca hasta las partes vivas. Como podemos notar, siempre hay distancias mínimas. ¿Para qué? Para que haya más seguridad, para que no exista un accidente. Debido al nivel de tensión eléctrica que estamos manejando acá. Seguimos bajando. Y tenemos esta. 110-34 a distancia mínima del espacio de trabajo en una instalación eléctrica. Si se fijan, esta tabla se parece mucho a la que habíamos visto en el 110-28, no, 26. 110-26 a 1. Si se fijan, aquí llega hasta 600 volts. Y esta tabla sigue con los voltajes. Por ejemplo, ahí tocó hasta 600. Aquí 601 a 2500. Y el último voltaje que tiene es más de 75.000 volts. Por lógica, o si usamos el sentido común, a mayor nivel de tensión eléctrica, se necesita una distancia mayor para que no exista un accidente. Recordemos que los cables eléctricos producen campos electromagnéticos. Entonces, a mayor tensión eléctrica, habrá mayor campo electromagnético. Por eso, entre más sube la tensión eléctrica, se recomienda que la distancia sea mayor. Porque si entramos en ese campo electromagnético, podemos sufrir un accidente muy, muy grave. Seguimos, y aquí abajo, 110-34E, altura de las partes vivas sin proteger sobre el espacio de trabajo. Como habíamos visto en este artículo, que es el 110, requisitos de las instalaciones eléctricas, nos marca requisitos generales que debemos respetar. Estamos viendo tablas que nos marcan distancias mínimas para que la instalación sea segura. Todo tiene un sentido y todo tiene, bueno, se trata de abarcar con la norma, algún artículo, alguna sección o subsección. Ya entramos al capítulo 2, alambrado y protección. Aquí, este capítulo se trata, pues podemos decir que se trata del conductor neutro. Recuerden que el conductor neutro se debe poner a tierra, por eso se le dice conductor puesto a tierra. Cuando ya está puesto a tierra, obviamente. No hay ninguna tabla ahí. Artículo 210. Este artículo abarca sobre los circuitos derivados. En la tabla 210-2 dice circuitos derivados de propósito específico. Si tú tienes un circuito derivado para la iluminación, y tienes otro circuito derivado para contactos, son circuitos derivados de uso general, pero aquí nos está marcando de propósito específico. Por ejemplo, anuncios luminosos, ductos con barra, elevadores, montacargas, equipos de aire acondicionado, de calefacción, equipo de procesamiento de señales de audio, equipos de rayos X, equipo de estudios de cine, grúas, máquinas de soldar, etc. Y aquí viene donde lo puedes encontrar, si es un artículo o si es una sección. Recordemos que la norma es una norma bastante amplia, que tiene mil páginas. Aquí dice mil ocho, debido a que tiene ocho páginas más de cuestiones como normativas. Vayamos a verlo para que se vea. Esta es la página uno, diario oficial de la federación, y vemos cómo empieza a hablar de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Energía, y esta parte viene de la Secretaría de Gobernación, y nos da una serie de explicaciones, si tiene varios capítulos, y hasta la página ocho, si se fijan en esta parte, ahí va la siete, ocho, se acaba en la ocho, y en la nueve, ya empieza la NOM001 CD 2012. Nos habíamos quedado aquí, 210-2, y seguimos, vamos a ver qué otra tabla nos encontramos. Seguimos, seguimos, y creo que nos vamos a encontrar con 210-21B2, ajá, carga máxima conectada a un contacto por medio de un cordón y clavija. Recuerden que si quieren ahondar en la norma, pueden ver también el curso que tengo de introducción a la normativa, donde checamos la estructura de la norma, y las partes más importantes aplicables, al menos desde el punto de vista de vivienda, de casa, habitación. Bueno, aquí dice que si tú tienes un circuito de 15 amperes, o de 20 también, tu contacto es de 15, pero la carga máxima que le puedes aplicar a ese contacto es del 12, ¿sí? Puedes llevarlo hasta un 80%, 12 es 80% de 15. ¿Para qué? Para que tengas un espacio, un colchón, tengas, pues, no llegue a la máxima capacidad del contacto, ni del circuito eléctrico. Es una recomendación, y bueno, aquí ya sería obligatorio, porque es una tabla de la norma, no es una nota, por ejemplo, que las notas sí son obligatorias, pueden ser imperativo, o puede ser, como se dice, o puede ser simplemente una recomendación. Si tu circuito es de 20, y tu contacto es de 20, tu carga máxima para ese contacto será de 16, y si es de 30, y el contacto es de 30, la carga máxima será de 24, ¿sí? Recordando, ya si le queremos agregar, pues aquí sería calibre 14 o 12, para que soporte más, igual si hay caída de tensión, la baje. Aquí sería calibre 12 o 10, y aquí sería calibre 10, o tal vez podría ser un calibre 8, si es que lo permite el contacto, porque por lo regular un contacto no va a admitir ese tipo de calibre en sus terminales. Y bueno, hasta aquí dejamos el video, seguimos con este video en una segunda parte.